Acaba de llegar a Gran Canaria, Borja Lafuerza, nuevo delantero del Vía de Santa Brígida. Borja, ¿se te califica como jugador astuto, habilidoso en el área? Bueno, yo no soy quien para decir cuáles son mis cualidades, pero la verdad es que sí, que me siento a gusto dentro del área y sobre todo cuanto más cerca del área mejor, pero la verdad también es que me gusta arrancar un pelín más desde atrás. ¿Qué tal la forma física? ¿Cuál es la que hace que hay cero? Cuando estoy físicamente bien, la verdad es que se me nota mucho el rendimiento. Yo creo que lo importante ahora en pre-temporada sobre todo es ponerse bien en forma y para luego estar sobre todo lo importante que es al principio de la Liga, estar en condiciones óptimas para el campeonato. ¿Ilusionado? Ilusionado, siempre ilusionado. Siempre que se va a un sitio nuevo, a intentar demostrar... No, que no simplemente que vengo para jugar aquí, sino que es un jugador que, yo que sé, por circunstancias, yo creo que intentaré siempre dar lo máximo de mí y por circunstancias, yo creo que estoy aquí y yo creo que puede ser un buen escalón para jugar un poco más arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?